¿Cómo están gente? Les habla Valpejor de la Máquina Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy va a ser un video respecto a lo que va a ser el Extreme Fest Número 5 Que será ahora a las 7 de la noche Bueno en estos momentos es Sábado 30 de Marzo Y vamos a ir a ver A los nacionales de Gold Rider Necrolysis Chemicide que estarán junto con Los salvadoreños de Trash Grinder Los gringos de Bad Y las leyendas canadienses de Exciter Así que Eso es lo que va a pasar en el video Y eso es lo que vamos a ver Ahorita nos vemos ¡Busquemos la forma que me mata la cabeza! ¡Quiero lucidar! ¡Más en poder pudo crea! ¡Nos vemos! ¡Más en poder pudo crea! ¡ node! ¡Más en poder pudo crea ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!